Hola amigos, buenos días, estamos aquí haciendo técnica de carrera o ejercicios de fortalecimiento dinámico antes de empezar a correr, hemos estado haciendo 15 minutillos, son las 8 y 21 minutos del 8 de junio de 2023, estamos a jueves, ¿y qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer, mientras se va el tren para allá, para Xativa, hoy vamos a hacer 15 kilómetros suaves con progresivos de 100 metros cada kilómetro, así ya conocéis este entrenamiento, lo he explicado muchas veces, ¿para qué sirve? Sirve para el día después de la gimnasia de fortalecimiento dura que hicimos ayer, soltar las piernas con el rodaje suave y también hacer estos progresivos que ponemos, al final del progresivo nos ponemos a lo mejor a 3.10, a 3 el kilómetro, así como un sprint, suelta las piernas, las desentumece, las suelta, dije y básicamente es un entrenamiento suave que vamos a ir a 4.30, de media, por ahí, ¿vale? Pero antes que nada quería dar la primera enseñanza de este vídeo que es un poco la gimnasia, esta que estamos haciendo aquí ahora, gimnasia, calentamiento, técnica de carrera, como queráis llamarlo, como queráis llamarlo, al final son kilómetro y medio que venimos hasta aquí trotando, suave, a 6 el kilómetro y luego nos ponemos aquí y estamos como 15 minutitos haciendo todos estos ejercicios de técnica que os dejo aquí arriba, que son 15 minutitos y están pronto hechos, pero esto quería decirlo, esto quería decirlo porque... Esto es importante, hacer esto de la técnica y hacer el calentamiento y hacer los 10 minutos que he estado en casa haciendo esto que he estado haciendo del calentamiento dinámico también, que os dejo aquí arriba, lo que es el calentamiento antes de salir a entrenar, esto es muy importante, es parte del entrenamiento y aunque yo no lo cuente, ahora son las 8 y 23 y no hemos puesto ninguna, no hay nada subido en Strava que signifique esto, solo vamos a subir los 15 kilómetros del entrenamiento real, todo esto que he hecho antes, que llevamos prácticamente media hora, media hora haciendo cosas, también es parte del entrenamiento, también es parte del entrenamiento y es parte muy importante, muy importante, pero a veces la gente me pregunta, ¿por qué no pones eso también en el entrenamiento? Eso suma kilómetros, porque aquí habremos hecho un par de kilómetros, más kilómetro y medio de venir hasta aquí, pues al final son 3 kilómetros y medio, luego cuando vamos, al final, en vez de hacer 15 kilómetros, habremos hecho 20, y esto al final de la semana, pues a lo mejor son, si sumamos todos los entrenamientos, son 20 kilómetros más, por lo tanto, si esta semana sacamos en el Strava 80 kilómetros de entrenamiento real, realmente, si sumamos todo eso, habríamos hecho 100, ¿vale? Pero yo no lo sumo, porque para mí esto es como una obligación, como algo que ha de hacerse de manera automática, de manera automática, ¿vale? No es una cosa que se ha de hacer porque lo ponga el plan de entrenamiento, que tienes que hacer estos ejercicios de técnica que he hecho, de todos los que hago yo, de tal y cual, todos los que hago, ¿no? No es porque lo ponga el plan, hoy toca técnica, no, no, esto se ha de hacer sí o sí los días como hoy, que son una horita de rodaje, y que hay tiempo, ¿vale? Entonces hay que hacerlo siempre, por lo tanto, me da igual, esto lo para de pitar, que quiera apagarse, me da igual ponerlo que no ponerlo, lo tengo que hacer sí o sí, y esto se ha convertido ya en un hábito, y esto es lo que yo quiero, y esto es la enseñanza, esta primera que quería comentar, que muchas veces, muchas veces, yo que he entrenado a muchísimos corredores, a más de 300 corredores a lo largo de muchos años, puedo decir, si a un corredor le pones que haga un calentamiento que dura 5 minutos, se lo explicas, le dices cómo se ha de hacer, ta, 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 se lo explicas todo perfectamente, tal, y no te lo hace, ni te hace unos estiramientos que duran 10 minutos, como los estiramientos que dejé yo aquí arriba, los estiramientos express, no te lo hace, si tú le pones esto y no te lo hace, ¿cómo le vas a pedir que te haga unos ejercicios de técnica que duran 15 minutos, un calentamiento que dura 15 minutos, unos estiramientos que duran 30 minutos? Estas cosas que yo hago porque son parte del entrenamiento para mí, cuando se los pides a un corredor que no está comprometido con esto, o que no tiene tiempo para hacerlo, o que no quiere hacerlo, o que no quiere sacrificar tiempo de otras cosas para hacerlo, o que no puede hacerlo simplemente porque solo tiene una hora real de poder entrenar, esto es posible, es así, la vida es así, la gente tiene muchas obligaciones y a lo mejor solo tiene una hora para entrenar, una hora y 15 minutos, entonces todo esto que hacemos, todo esto que son complementos, tienes que anularlo y tienes que sintetizar el entrenamiento solo a lo real, solo a los 15 kilómetros reales, ¿vale? Esto tiene que quedar claro, porque como siempre digo, y esto es la enseñanza, una cosa es lo perfecto, una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real, lo real. Entonces lo real es que cuando a un corredor tú le pides que haga unos estiramientos que duran 10 minutos y un calentamiento que dura 5 minutos y no lo hace, y no lo hace, porque no pongamos el motivo, puede ser que no tenga tiempo o puede ser que realmente no quiera hacerlo, ¿cómo le vas a pedir que te haga todo esto que acabo de hacer yo ahora aquí, estos 15 minutos? Que yo no lo cuento, que yo no lo cuento, pero que son 15 minutos de ejercicios. Por eso yo siempre digo, también en el tema de la alimentación, ¿cómo le vas a pedir a alguien que se pese los alimentos, que se toma la avena, que se toma la chía, la no sé qué, la no sé cuánto, todas esas cosas que están súper guays y que quedan muy bien en un papel, quedan muy bien en un papel, ¿cómo le vas a pedir a un corredor que luego se va al bar y se pide un bocadillo de calamares con mayonesa y rebozado? ¿Cómo le vas a pedir que haga todo eso de la chía, de la avena, del todo eso? Entonces, no dejemos de tener claro los pies en el suelo, que una cosa es la perfección igual a fantasía, la perfección igual a fantasía y la realidad igual a resultados, ¿vale? La realidad igual a resultados. Porque la gente me dice, mascaray, ¿por qué no tomas avena para desayunar y tal y cual? Yo me tomo un bocadillo así rápido con la crema de cacahuete, ¿qué es lo que llevo yo aquí en la bolsita esta? La crema de cacahuete con miel. Rápido, efectivo y sostenible en el tiempo. Si yo me tuviera que tomar avena con no sé qué, con cápsulas de chía, con no sé cuántos, todas esas cosas que están de categoría y que seguramente son lo ideal. Si yo tuviera que hacer todo esto, yo no hubiera estado 28 años corriendo ni podría estar todos los días entrenando. Porque eso no es sostenible. Porque yo lo que quiero, y es la enseñanza primera de este vídeo, es que las cosas tienen que ser sostenibles, para que sean reales y para que sean, y que den resultados. Si se vive en la fantasía de pedirle a una persona que haga lo que acabo de hacer yo ahora, cuando no puede hacerlo o no quiere hacerlo o no le gusta hacerlo, pues a veces hay que conformarse solo con decir, 15 kilómetrillos y a casa. Y si hace eso, ya está en la realidad. Porque si le pongo cosas, o si se le ponen cosas que no puede hacer o que no quiere hacer y que no hace, al final, sobre un papel, está, queda súper bonito. Pero luego la realidad es que eso no se va a plasmar en los resultados porque no lo ha hecho. Y esto es el concepto que yo quería explicar en este vídeo. Que tanto en la alimentación, tanto como en el entrenamiento este, dijéramos, complementario al entrenamiento real de los 15 kilómetros que vamos a hacer ahora, todo esto suma, todo esto suma, pero si lo haces, pero si es real y si es sostenible. Si es una fantasía puesta en un papel que te pone 10 minutos de calentamiento, más 15 minutos de ejercicios de técnica, más 15 kilómetros a ritmo suave con progresivos, más 15 minutos de estiramientos. Pones todo eso en un papel, qué guay que queda, el día jueves, 8 de junio, todas las cosas que hemos hecho, qué guay que queda en el papel. Pero luego viene la realidad y resulta que el corredor solo hace los 15 kilómetros y se va pitando al trabajo o se va pitando al bar con los amigos a hacerse un bocadillo de calamares. ¿De qué ha servido todo esto guay que está puesto en el papel y toda esa perfección que se ha puesto allí? Entonces, la enseñanza primera es, centrémonos en la realidad y olvidemos las fantasías, tanto en los ejercicios complementarios como en la alimentación, porque al final lo que va a dar los resultados es lo que realmente se hace, no lo que se dice que se puede hacer y lo que es lo guay. Entonces, resumiendo, todo el rollo que os acabo de contar. Y para que esto tenga efectos prácticos, es de lo que se trata. Cuando uno es consciente de su realidad, de su realidad, de tiempo que dispone para entrenar y de su realidad de motivación y de, ¿cómo diría yo?, compromiso con lo que hace, cuando uno es consciente de esas dos cosas, de la realidad y del compromiso que está dispuesto a adquirir, concorrer, entonces, entonces, está viviendo en la realidad. Cuando empiezas a vivir en la realidad, empiezas a poder hacer los entrenamientos reales que puedes hacer y no vivir en la fantasía de lo que es la perfección de los entrenamientos y la fantasía de los resultados que nunca vendrán, porque no vas a poder hacer esos entrenamientos perfectos que tú no puedes hacer porque tu realidad no te lo permite. Entonces, cada uno ha de ser consciente de su realidad, como ya he dicho, tanto a nivel de tiempo que dispone para entrenar y tanto a nivel de compromiso que está dispuesto a tomar con esto de correr. Y cuando tienes esas dos cosas claras, entonces, se diseña un plan de entrenamiento personalizado para esa persona con lo que puede realmente hacer, no con lo que sería lo ideal que pudiera hacer. Y a partir de ahí es cuando empiezan a venir los resultados, cuando vives en el mundo de la realidad y dejas de soñar con una fantasía de llevar unas dietas o de hacer unos entrenamientos que no puedes hacer por probablemente ninguna de las dos cosas que ya he dicho. O bien que no tienes tiempo para hacerlas o bien que no tienes el compromiso necesario con esta actividad para hacerlas. Y esto es el resumen de todo el rollo que os he soltado antes. Porque realmente es cuando el entrenamiento es efectivo. Si queréis que el entrenamiento que hacéis sea efectivo, tiene que ser real. Si queréis que la dieta o cualquier entrenamiento invisible que hacéis sea efectivo, tiene que ser real. Tiene que ser posible de hacer por vosotros. No tiene que ser la perfección que ponen un papel o que ponen en esa revista o que te ha puesto el entrenador tal y cual. Que evidentemente te va a poner lo perfecto. Pero lo perfecto, si no lo puedes hacer, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que un nutricionista te ponga la mejor dieta del mundo si no la puedes hacer o no la quieres hacer? Si lo que te gusta es comerte un bocadillo de calamares con mayonesa. ¿De qué sirve que tengas que desayunar hoy avena con chía si luego vas y te comes el bocadillo de calamares? Para ponerlo en un papel. Pues mejor será que te pongas el bocadillo de calamares que te vas a comer y luego intentes quemarlo saliendo a rodar. Porque esa es tu realidad. Es jodido. Paramos. Es jodido estar en la realidad porque la realidad te pone en tu sitio. Pero es la única manera de no llevarse luego sorpresas, en desilusiones y abandonar de correr. Porque al final, cuando vives en la fantasía, al final la realidad viene por ti. Y cuando viene la realidad por ti, la gente abandona. Y esto es lo que no hay que hacer. Cuando tú vives en la realidad, lo tienes asumido. Asumes tu rol y asumes lo que puedes hacer respecto al mundo. Y a partir de ahí, a partir de ahí, empiezas a funcionar. Y esto es todo. Y ahora vamos a dejar la cámara en el huevo cargador y vamos a ponernos a entrenar de verdad porque estamos aquí haciendo el gamba, que digo yo. Haciendo el gamba. Huevo cargador. Y la preguntita para después. La gente que me vea corriendo ahí con una chuleta en la mano dirá este tío se ha vuelto loco. Este tío no está bien. Tres kilómetros. Este último a cuatro. Diecisiete. Bueno, vamos bien de ritmo. Seguramente tendremos que bajar de ritmo si queremos leer la pregunta esta que tenemos aquí. La pregunta de Pablo Báez, que me hace siempre muy buenas preguntas. Vamos rápido si no perdemos el entrenamiento. Tú ahora tienes que subir las pulsaciones. Tú ahora tienes que subir las pulsaciones. Yo. ¿Cuándo tienes que bajarlas? Evidentemente vamos a tener que ir a ritmos más lentos. Sí o sí. Para bajar las pulsaciones. Y vamos a perder el ritmo actual. ¿O cómo lo harías para bajar las pulsaciones sin perder el ritmo actual o perder lo mínimo posible? Bueno, bueno, bueno. Buena pregunta. Vamos a guardar el papelito aquí en el bolsillito y vamos a ponernos en marcha. Vamos a cuatro veinte de media hasta ahora. A ver si no la perdemos. ¡Adee! Madre mía, qué pregunta. De las pulsaciones. Vamos a ver, Pablo. Lo primero. Lo primero y importante. Yo quiero subir las pulsaciones. Pero realmente yo no quiero subir las pulsaciones. Qué contradicción, ¿eh? A mí realmente me da igual. Me da igual. Me da igual a las pulsaciones que vaya. Hoy, en honor a tu pregunta, no me he puesto el pulsómetro. Porque realmente es que me da igual a las pulsaciones que vaya. Eso es indiferente. Yo lo que quiero es correr más rápido. Tengo que subir las pulsaciones para correr más rápido. Pero realmente lo que quiero es correr más rápido. Y seguramente tú, cuando haces esta pregunta, lo que quieres es correr más rápido también. Y seguramente piensas que bajando las pulsaciones correrías más rápido porque puede que las tengas altas, ¿no? Puede ser. No lo sé. Porque no tengo datos. Pero quieras subir las pulsaciones o quieras bajarlas. Eso es independiente. Tú lo que quieres y yo lo que quiero es correr más rápido a unas determinadas pulsaciones. Correr más rápido. Ser más efectivo. Eso es lo que queremos. Realmente lo de subirlas o bajarlas es solo un parámetro dependiendo de la persona. Dependiendo de las circunstancias de la persona. Pero lo que queremos es correr más rápido. Esto es lo que queremos. Lo que pasa es que yo 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 el otro día haciendo las series de 1000 hicimos la última la hice a 3.11, ¿vale? Y llegué a las 160 pulsaciones. Por mi máxima teórica de edad yo debería de llegar a 172 con 48 años. Por lo tanto me queda un margen teórico de 12 pulsaciones que en mi caso se cumple. Esa teoría se ha cumplido siempre. Por lo tanto si consigo ir a 172 al final de la serie de 1000 o de la serie de 2000 porque cuesta subir a 172 si consigo hacer eso en vez de ir a 3.11 podré correr a 3.5 a lo mejor el último kilómetro. Con lo cual seré un corredor más rápido. Correré más rápido que ahora porque ahora lo más rápido que pude correr es a 3.11. Entonces yo quiero empujar para arriba. Y tú dices yo quiero empujar para abajo para ir a bajas pulsaciones y ir tranquilo. Quiero bajar las pulsaciones. Para bajar las pulsaciones lo que hay que hacer es entrenar bien. Entrenar bien. Entrenar todos los parámetros y ritmo al ritmo que te toca de tu nivel. Entonces todo se estabiliza y todo baja. Bájalo de arriba bájalo de abajo súbelo de arriba súbelo de abajo. Cuando entrenas a tu nivel y entrenas en tus en tus parámetros tanto de ritmo equivalente a pulsaciones ¿vale? Cuando entrenas en tus parámetros de ritmo arreglo a tus marcas actuales arreglo a tu nivel como corredor arreglo a tus condiciones personales cuando haces esto cuando adaptas tu entrenamiento a tu nivel actual y a tu nivel como corredor que te permite tu genética cuando haces esto todo baja y sube y todo llega a sus máximos porque de lo que se trata no es de bajar ni de subir lo que se trata es de tener toda la carrucha de pulsaciones disponible desde las más bajas hasta las más altas cuando tienes toda la carrucha cuando puedes llegar a tener durmiendo 40 pulsaciones yo con mi edad con mi edad yo no hablo de un chaval de 20 años yo durmiendo 40 pulsaciones rodando ahora 120 las máximas en una carrera de 10K dándolo todo al final 172 cuando yo consigo esto tener todos los parámetros enteros es cuando estoy sacándole el máximo rendimiento a mi genética y a partir de ahí cuando tengo toda la carrucha cuando tengo todos los parámetros cuando puedo moverme desde lo más abajo hasta lo más arriba que me permite mi edad y mi genética entonces entonces lo que tengo que hacer es volverme más efectivo con el entrenamiento pero para conseguir eso para conseguir todos los niveles desde abajo hasta arriba hay que entrenar bien no se trata de decir ahora me pongo a rodar y rodar y rodar y rodar como he hecho yo ahora ¿qué he hecho yo ahora? he estado dos meses lesionado con esto del hombro no he podido hacer series me he ido a hacer la transvulcania ahí a correr y caminar me he ido a hacer la meme a correr y caminar y he estado dos meses y medio haciendo el gamba porque no podía hacer series no podía entrenar bien no podía entrenar la calidad entonces mis máximas se han bajado porque he entrenado mal pero he entrenado mal porque no podía entrenar bien estaba estaba lesionado con un accidente pero si entrenas bien si entrenas bien y entrenas todos los márgenes estás pudiendo sacar el máximo rendimiento a tu genética y a partir de ahí es cuando tienes que volverte más eficiente a un ritmo equivalente a pulsaciones porque a mí siempre pongo mi ejemplo me da igual correr el maratón a 150 pulsaciones que a 155 me da exactamente igual yo lo que quiero es correr a 3.30 al kilómetro y hacer 2.28 30 eso es lo que yo quiero a mí que me da las pulsaciones que vaya yo lo que quiero es ir a 3.30 y poder ir a 3.30 a 42 kilómetros para eso tengo que volverme eficiente y para volverme eficiente no se trata de bajar las pulsaciones se trata de tener todos los parámetros todos los parámetros desde abajo hasta arriba de ritmos equivalentes a pulsaciones las pulsaciones son solo un dato son un dato secundario el dato principal es el ritmo el ritmo es el que te da la marca el ritmo es el que hace que consigas el objetivo realmente vuelvo a repetirlo ¿qué más da ir a 160 que a 155? si vas a 4 haces 40 minutos no es que si voy a 160 voy más desahogado que si voy a 165 sí en teoría sí en teoría sí pero esto es arreglo a una teoría global no a una teoría personal porque a lo mejor tú como persona para ir a 4 tienes que ir a 160 no puedes ir a otro ritmo porque si vas más rápido subes las pulsaciones y si vas más lento las bajas ese es tu ritmo 160 no es que aquel va a 150 aquel es aquel y tú eres tú ¿me entendéis? es que no se trata de compararse en las pulsaciones con los demás porque cada persona el motor funciona a unas revoluciones motores diferentes revoluciones diferentes y entonces las comparaciones no sirven para nada las comparaciones es algo global oh aquel tiene las pulsaciones muy bajas oh aquel las tiene muy altas la marca es lo que importa pero los dos hacen tres horas en maratón uno va a 160 y el otro va a 170 hostia es que aquel tiene 20 años menos o aquel tiene 20 años más entonces ya no es igual las pulsaciones solo son un dato lo que importa es el ritmo el ritmo al que vas ahora mismo hacemos un progresivo aquí y llegamos a 150 pulsaciones al final del progresivo o a 140 a mi me da igual yo lo que quiero es llegar a 3 a 3 el kilómetro quiero llegar como os decía antes de que se termine la batería lo que importa realmente no es si ahora al terminar este progresivo yo me pongo a 150 o a 160 pulsaciones eso me da igual lo que me interesa es ponerme a 3 lo que quiero es ir a 3 que es lo que voy ahora a 3 al kilómetro entonces entonces estoy trabajando todos los parámetros del ritmo desde lo más rápido que yo voy a 3 el kilómetro el otro día haciendo la serie de 400 allí al salir de este camino nos pusimos la última serie de 400 a 3 ahora en estos progresivos a 3 y si consiguiéramos ir un kilómetro a 3 entonces eso sería ya lo máximo pero podemos hacerlo podemos correr un kilómetro a 3 pero eso sirve de poco lo que interesa es hacer 8 kilómetros recuperando 2 minutos a 3 8 3 6 ahí ahí sí que está y habiendo hecho 80 kilómetros esa semana siendo sábado no es ir y hacer un kilómetro a 3 eso no sirve de nada eso no sirve de nada lo que sirve es hacer entre semana 80 kilómetros con tus series de semicalidad tu rodaje largo tu rodaje semilargo tu rodaje de bicicleta tus dos horas de gimnasio y luego ir el sábado y hacer 8 series de 1000 recuperando 2 minutos y moverte ahí entre 3.8 y 3.10 eso es lo que te hace hacer luego 31 en el 10.000 porque las últimas grandes series que yo hice la última vez que hice 31 en 2014 las últimas series de 1000 y lo estuve mirando ayer en el blog de notas las hice entre 3.6 y 3.8 luego puedes ir a 3.11 el kilómetro el día de la carrera entonces las pulsaciones me daba igual me dan igual las pulsaciones yo lo que quiero es poder ir a esos ritmos y para eso para eso lo que hay que hacer es entrenar bien entrenar todos los parámetros desde abajo hasta arriba todos los ritmos todo esto según mi teoría mi método otros métodos dirán otras cosas pero yo así es como lo he conseguido siempre y lo de bajar las pulsaciones pues se bajarán cuando entrenes bien cuando entrenes bien todos los parámetros arreglo a tu nivel entonces las pulsaciones se estabilizarán no se trata de decir me pongo a rodar todos los días súper suave y las pulsaciones bajan no no eso lo que haces es emperrar el corazón que es lo que me ha pasado a mí por estar lesionado con lo del hombro que el corazón se ha emperrado mis pulsaciones no han bajado porque yo había entrenado bien mis corazones se han emperrado y han bajado lo que pasa que como yo he estado haciendo grandes rodajes para preparar la Transvulcania y la MIM pues las pulsaciones han bajado barbaridades pero el corazón se ha emperrado y eso es lo que no queremos que el corazón se emperre por lo tanto no se trata de rodar suave ahora me pongo a rodar suave y bajan las pulsaciones no me no lo que hay que hacer es entrenar bien entrenar bien todos los parámetros rodar rápido cuando hay que rodar rápido y rodar suave cuando hay que rodar suave pero que rodar suave sea rodar suave no sea rodar por encima de las posibilidades entonces el corazón se queda encalado y entonces las pulsaciones siempre están altas y entonces el parámetro por bajo te lo has comido y siempre estás en el parámetro de arriba porque como siempre ruedas rápido eso es un error muy común eso es un error muy común aparte de que cada uno tiene una genética de pulsaciones eso está claro pero aparte de la genética el error más común es que la gente rueda demasiado rápido porque rodar rápido es fácil cuando tienes que rodar lento si tienes que rodar a 5 es fácil rodar a 440 es fácil pero no está rodando a 5 está rodando a 440 es como yo ahora yo ahora estoy rodando a 420 estoy rodando a 420 voy aquí hablando haciendo grabando este vídeo si no estuviera grabando me pongo a 4 kilómetros y voy bien también pero a 4 kilómetros ya no es ir a 420 ya es otro tipo de ritmo ya son otras pulsaciones que no es lo que quiero hacer hoy no es lo que quiero hacer hoy porque yo tengo que hacer series el sábado y hoy estamos a jueves tengo que hacer series el sábado de 1000 8 por 1000 recuperando 2 minutos a tope y para eso tengo que rodar hoy a 420 no puedo rodar a 4 porque si rodo a 4 el sábado no estaré para hacer las series a tope y esto es entrenar bien lo que pasa es que ay no es tan fácil frenar a la bestia no es tan fácil sigue amigo sigue el día de la bestia de Alex de la iglesia gran película cada corredor lleva una bestia dentro y controlarla controlarla es muy difícil se vuelve contra uno mismo esa bestia se apodera de tus entrenamientos se apodera de tus carreras y te destruye dominar a la bestia esto es complicado pero se puede conseguir se puede conseguir aquí en los caminos con un buen entrenamiento haciendo las cosas bien con cabeza con conocimiento se puede dominar a la bestia aunque nunca estamos exentos de que vuelva esa bestia de vez en cuando y está bien que vuelva está bien que vuelva nos ayuda nos da fuerzas pero no puede apoderarse de los entrenamientos nos sirve para tirar ahí 3-5 tenemos que llegar a 3 2-55 el último kilómetro a 4 esto es esto es me quedan 3 kilómetros veis la bestia como se ha apoderado teníamos que ir a 4-20 y hemos ido a 4 ahora aflojamos esto es lo que os digo que si queréis bajar las pulsaciones o subirlas o lo que sea que queráis todo depende del ritmo todo depende del ritmo el ritmo y las condiciones atmosféricas marcan las pulsaciones no es al revés no las pulsaciones marcan es el ritmo lo que marca es tu cabeza es tu cabeza la que hace que vayas a 4 o la que hace que vayas a 4-20 el impulso que tú le des a tus músculos entonces si entrenas bien si entrenas con cabeza las pulsaciones se estabilizarán y todo irá como la seda si entrenas mal si la bestia se apodera de tus entrenamientos si el día de la bestia se convierte en tu rutina estás acabado estás eliminado el día de la bestia solo puede ser al final de la carrera en el kilómetro 35 del maratón entonces puedes soltar a la bestia en el kilómetro 15 de la media maratón entonces puedes soltar a la bestia en el kilómetro 7 de un 10k entonces puedes soltar a la bestia la bestia tiene que estar ahí porque la bestia nos ayuda es como el mono de Son Goku sale pero tiene que salir cuando tú quieras no cuando él quiera si se apodera de ti el mono este de Son Goku boom 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 lo rompe todo y hacerla hacerla más en batot el entrenamiento las pulsaciones los ritmos las lesiones todo y esta es la gran enseñanza de este vídeo que hay que entrenar con cabeza con corazón también con corazón también sobre todo con cabeza recuerdo un vídeo de Javier Castillejo el gran boxeador el gran boxeador español campeón del mundo de montones de títulos fue a ver a un boxeador joven a Madrid que actuaba ahí en la cubierta de Leganés boxeaba por un campeonato fue ahí bajó ahí el vestuario y le dijo boxea con corazón boxea con corazón pero sobre todo boxea con cabeza esto es lo que hay que hacer lo dijo Javier Castillejo campeón del mundo de montones de pesos en boxeo un grande con cabeza siempre siempre disfrutando de menos a más los rodajes siempre de menos a más terminando disfrutando a gusto a buen ritmo sintiendo las buenas sensaciones pero bajo control sensaciones bajo control esta es la gran enseñanza final de este vídeo que hay que terminar bien siempre las series 3.52 el último kilómetro una hora y tres minutos de entrenamiento se acabó bueno paremos y guardemos guardar como ya os he dicho hoy hoy no llevaba pulsómetro no llevaba cinta de pulsómetro hoy simplemente hemos sacado una media de 4 14 el kilómetro a ver los datos detalles 4.14 181 de cadencia 4.14 bueno está dentro de los márgenes está dentro de los márgenes pero veis no es lo mismo el de entrenamiento del lunes 20 kilómetros de fortalecimiento que fuimos a 4.55 por la quintana por volvens por la cova negra aquello era fortalecimiento suave y esto es rodaje suave con progresivos no es lo mismo ir a 4.15 que a 4.55 son entrenamientos diferentes pero son rodajes pero son suaves porque para mí ir rápido es ir por bajo de 4 el kilómetro eso ya sería otra cosa eso ya es otra cosa ir por bajo el kilómetro pero mirar desde lo más rápido que íbamos a 2.55 porque la gimnasia de fuerza de tres semanas que llevamos de fortalecimiento de la pretemporada ya está haciendo efecto en las piernas la fuerza ya está haciendo efecto por eso podemos ir a 2.55 cuando terminamos la transvulcania no podíamos ir a 2.55 ni un metro y ahora 100 metros pam al final de la serie a 3 ¿qué significa esto? que vamos poniéndonos bien que el entrenamiento va haciendo su efecto que entrenamos desde 3 el kilómetro hasta 5 el kilómetro 2 minutos de margen en cuanto a ritmos el sábado series de 1000 a ver si las metemos ahí a 3.12 3.15 ¿vale? vamos a ver si nos metemos ahí a 3.15 3.12 vamos bajando para abajo vamos bajando para abajo de menos a más las series de más lentas a más rápidas y así vamos progresando tenemos 3 meses por delante para trabajar lo que nos hace falta que es a nosotros el anaeróbico a nosotros el ritmo más rápido de descarga a nosotros subir las pulsaciones pero vuelvo a repetirlo subir las pulsaciones subiendo el ritmo yendo más rápido de lo que se trata es de ir más rápido las pulsaciones que suban es colateralmente colateralmente las pulsaciones subirán pero lo que queremos es ir más rápido ir más rápido y para eso hacemos la gimnasia para tener fuerza en las piernas para eso hacemos las progresivas de 100 metros para poder ir a 3 para eso hacemos las series de 400 para poder ir a 3 en series de 400 y luego eso transferirlo transferirlo a las series de 1000 y luego las series de 1000 transferirlas al ritmo de 10K y luego el ritmo de 10K transferirlo al ritmo de media maratón y luego el ritmo de media maratón transferirlo al ritmo de maratón y luego el ritmo de maratón transferirlo a la MIM o a la Transvulcania o a el UTMB, pero eso ya es otra historia, eso ya es otra historia así que buenas, buen día, adiós nos cogemos nuestra mochilita y nos vamos para casa como os decía, eso ya son nuestras historias, ahora vamos a centrarnos, vamos a centrarnos en lo que estamos preparando que es volver volver a recuperar el ritmo rápido, el ritmo por bajo de 10K, este es nuestro objetivo y las pulsaciones, si suben si suben, es consecuencia de esto, es consecuencia de ir a 310 a 3.8, a 3.5, a 3.4 a 3 en la serie de 400, a 2.50 en los sprints estos de 100 metros eso hará que las pulsaciones suban y eso hará que tengamos todo el recorrido entero y ese es nuestro objetivo otros corredores tendrán otro objetivo porque tendrán vendrán de otro sitio y necesitarán otro tipo de entrenamiento diferente al que yo estoy haciendo ahora diferente, diferente ni mejor ni peor diferente porque a lo mejor tienen las pulsaciones altas por debajo pero tampoco las tienen muy altas por arriba es que las tienes altas por debajo entonces hay que hacer un entrenamiento para bajar esto pero no se trata de decir ala ponte a rodar para que baje no, no tienes que hacer un entrenamiento total un entrenamiento total que incluye las carreras que incluye las series que incluye todo para que eso baje yo creo que después de el discurso que he soltado ya ha quedado bastante claro porque me dice la gente gente que me conoce dice mascarilla haces vídeos demasiado largos haces vídeos demasiado cuentas demasiadas cosas en los vídeos yo digo este es mi estilo esta es mi forma de hacer las cosas al que le guste que entre y que lo vea y al que no le guste pues que no entre y que no lo vea esto no es comercial esto es personal esto es cine de autor el que le guste estos vídeos los verá el que no le guste no los verá si no hay más objetivo que el pasárnoslo bien no queremos tener un millón de seguidores ni queremos tener un millón de visualizaciones no es el objetivo de este canal ni es el objetivo de estos vídeos que sean comerciales que quiera algo comercial hay cientos de canales comerciales este es un canal personal yo hago los vídeos a mi manera y el día que me apetece hacer un vídeo de un minuto hago un vídeo de un minuto y el día que me apetece hacer un vídeo de media hora hago un vídeo de media hora y el día que me apetezca no hacer un vídeo pues no haré un vídeo pero ahora me lo estoy pasando bien haciendo vídeos por lo tanto voy a seguir haciéndolos y nos vamos para casa nos vamos para casa a hacer los estiramientos express y a irnos al hospital a ver si no será nos acaba de curar ya lo del hombro madre mía si llevamos ya bye